A ver, un spoiler así puntual, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner así mientras que esperamos un tremendo spoiler, voy a poner esto así, ahí no, pero ya no tengo que quitar, ¿no? Así mejor, mirad, mirad, Aquela vs Mike, primer asalto, bueno, en realidad creo que es el segundo, chan chan, yo con los efectos de sonido, ahhh, que asco, agua, no me gusta, ay, es verdad, espero que no hablen los personajes, ¿qué pasa? ¿al perrito doméstico no le gusta bañarse? ¡Ya estoy aquí! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, oh, ¿eh? ¿En serio? ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio, te odio! ¡Baja una vez! ¡Gata y vio! Necesitas tus poderes, Mike. Bueno, como dato curioso, este episodio lo doblé a fónico, sin voz, o sea, lo veis notar en la voz de Lexe, a ver, que hable por aquí un poquito más. ¿Qué pases al estado eléctrico? Vamos, ¿qué pases al estado eléctrico? Vamos, ¿qué pases al estado eléctrico? No me salía, entonces voy a tener que redoblarlo otra vez. Nah, cosas, cosas que pasan. A ver, volvemos a quitarlo, ¿eh? ¡Gracias!